Los empleados han ganado un bono y tú quieres avisarles mediante una carta personalizada. Quieres enviarles ya sea una carta, imprimirla o enviar correos, pero personalizados. Es decir, que tengas el mismo texto, pero simplemente que cambie el nombre de la persona, la cantidad del bono y el mes correspondiente al bono. La información de los empleados se encuentra en Access. Entonces voy a enseñarte en este video a que puedas crear cartas de Word con información de Access. ¿Quieres aprender? Yo te enseño. Contamos con esta información que está guardada en Access en la tabla Datos. Contamos con el ID, el nombre del empleado, el correo, la cantidad del bono y el mes correspondiente al bono. Lo que queremos es enviar un correo o enviar una carta o imprimirla, lo que tú quieras, en donde aparece aquí el nombre, luego aparece un texto, es un texto cualquiera, luego le ponemos aquí una cantidad y el mes correspondiente. Esta información o este formato, tú lo vas a adecuar dependiendo de lo que quieras enviar, obviamente. Lo importante es que, como tenemos esta información en Access en esta tabla, vamos a poder crear una carta o un correo por cada uno de estos empleados. Es por eso que tenemos aquí el correo, por si tú quieres enviar un email. Si no, puedes incluso guardar estos archivos individuales como Word y luego imprimirlos. Vas a ver las opciones que tenemos. Al final tú decides. Lo importante es que este texto se va a adecuar dependiendo el empleado. Y estando claros, nos vamos a Access y nos vamos a la pestaña Datos externos. Aquí fíjate bien que tenemos en la parte izquierda un menú muy parecido a lo que tenemos en Excel, específicamente con Power Query, porque vamos a poder extraer o importar información a Access. Aunque el motivo de este video no es esto, únicamente quería mostrarlo. Lo que sí es el objetivo es combinar con Word. Yo ya tengo un documento que se llama Carta. Y aquí en Access, en Datos externos, damos clic en Combinar con Word. Aquí nos aparece un formulario para comenzar el asistente, para combinar correspondencia. Dice, vincular los datos a un documento de Word existente o crear un documento de Word desde cero. Comenzar a escribirlo. Vamos a vincularlo con un archivo existente. Aceptar. Ahora, me va a pedir que busque el documento, que es este, Carta. Abrir. Y se muestra este mensaje en donde dice que el archivo Carta está bloqueado para su edición. ¿Por qué? Porque lo tengo abierto. Entonces, voy a cerrar el documento que había abierto anteriormente. Le digo que sí quiero guardar cambios. Luego me dice que no se puede por un error de permiso. Aceptar. Bien. Vamos a darle Cancelar. Entonces, como regla, si vas a conectarte a un archivo de Word, este debe estar cerrado. Muy bien. Porque si no, no te va a permitir usarlo, pero tampoco guardarlo. Entonces, el archivo ya está cerrado. Y aquí vamos a decirle que recibir notificación cuando esté disponible la copia. Aceptar. También se puede crear una copia de solo lectura o crear una copia local y combinar los cambios más tarde. Vamos a decirle que queremos recibir notificación cuando esté disponible. Aceptar. El archivo realmente ya está disponible porque ya lo cerré. Aceptar. Aquí, por ejemplo, dice el documento está bloqueado por otro usuario. Vamos a cerrar esto. Vamos a maximizar. Bien. Ahora dice que, fíjate bien, que el archivo ya está disponible. Vamos a decirle lectura y escritura. Me voy a correspondencia. Y vemos que no están habilitados los botones. Entonces, nos vamos a regresar. Y le digo aceptar. Vamos a comenzar desde cero. Pude haber parado la grabación y comenzar otra vez, pero prefiero dejar este error porque puede ser que te suceda. Por eso es importante que si vinculamos a un documento de Word, que esté cerrado. Entonces, regresamos al paso inicial. ¿Confirmamos que el archivo esté cerrado? Sí. Entonces, vinculamos con un archivo que esté creado. Aceptar. Sería el documento de carta. Abrir. Y ahora, fíjate bien, me voy acá a Word, en donde ya los botones de combinar correspondencia ya están habilitados. Entonces, aquí tenemos la carta. Y acá en la parte derecha tenemos el asistente para combinar correspondencia, en donde dice utilizar una lista existente, seleccionar de los datos de Outlook, escribir una lista nueva. Acá en la parte inferior dice paso 3 de 6. Entonces, vamos a usar una lista existente, aunque realmente la lista ya está tomada. Aquí aparecen los campos, que son estos. Entonces, una lista existente, siguiente, escriba la carta, siguiente, vista previa. Aquí podemos cambiar entre destinatarios. Vamos a cerrar esto. Entonces, como yo ya tengo combinada o ya tengo vinculado Word a la tabla de Access o a la base de datos de Access, aquí, por ejemplo, me pongo y le digo nombre. Acá abajo en cantidad le digo insertar campo combinado, cantidad y corresponde al mes, le digo mes. Y aquí ahora le doy en resaltar campos de combinación para ver simplemente cuáles son los campos. Aquí en este control puedo yo moverme, fíjate bien, entre uno y otro. Ahora, ¿qué opciones tenemos para enviar el documento o para imprimirlo? Acá en la parte derecha tenemos finalizar y combinar y tenemos tres opciones. Editar documentos individuales. Se crea un documento de Word con n cantidad de hojas y cada hoja va a tener la información correspondiente al nombre, el texto, cantidad y enero. Va a cambiar. Es decir, aquí, por ejemplo, tengo 56 personas. Entonces, si yo le digo aquí editar documentos individuales, yo puedo decirle que quiero todos. Me crea un documento con 56 hojas o solamente el registro actual, el de Juan Pérez o desde, desde 1 hasta 5. Por ejemplo, aquí le decimos aceptar, me crea un documento nuevo con 5 hojas y cada una de las hojas tiene un nombre diferente. Cierro este documento y me regreso al otro. Luego tenemos imprimir documentos. Ahí directamente lo podemos mandar a imprimir. Ojo, aquí puede ser que tú quieras imprimirlo en papel o también puedes imprimirlo directamente en documento PDF. Aquí, por ejemplo, si no tienes una impresora, el mismo Word te va a permitir hacerlo en PDF. Es como tú quieras. Cierro. Y por último, enviar mensajes de correo electrónico. Aquí es importante tener un campo de correo, el asunto que tú le quieras poner y el formato de correo. Por ejemplo, quieres tú que se envíe el correo con este o con este archivo adjunto, con un texto sin formato o en formato HTML, con colores y todo. Obviamente tu carta debe estar formateada. Igual, a todos, al registro actual o desde. Es importante que si vas a enviar correos, tengas configurada una cuenta en tu Outlook de Office. Y con esto tú decides si quieres editar cada documento, imprimirlo físicamente o como PDF o mandar correos a estas personas. Y lo importante aquí es que si alguien te pide cómo imprimir cartas masivas o enviar correos masivos, pero la información está en Access, a partir de hoy ya sabes cómo realizarlo. Y si quieres saber más de Access, te recomiendo que te suscribas al canal de mi amigo Juanjo Luna. Y si el video te gustó, ya sabes qué hacer. Regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho y por favor comparte este video con amigos y compañeros para que el conocimiento se expanda a más personas. Mi nombre es Sergio, gracias por haber visto este video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.